Clínex para cada momento de tu día. Hola, ¿cómo estás? Empezamos el día con el pie derecho. Es un hecho que nuestra vida va hacia adelante cuando dejamos a personas que nos llevan hacia atrás. ¿Quiénes? Quienes siempre andan metiéndonos miedo. Quienes nos amenazan. Quienes creen que gobiernan nuestra vida y que sus decisiones están por encima de las nuestras. Esas personas que incluso en nombre del amor hacen que no compres algo porque es prosperidad para vos. Hacen que tengas envidia de tu propio éxito. Hay amigos y amigas así. También hay personas en las familias que tienden a darte el consejo de que te quedes quietita y quietito y te llevan hacia atrás en vez de impulsarte hacia adelante. Deja a esas personas en el camino o por lo menos no les des el poder de echarte para atrás en lo que vos has decidido es tu camino hacia adelante. Tener esa decisión muy clara. Hacia adelante. Hacia adelante siempre. Que tengas un lindo día.